Qué tal amigos de Pisa Papeles, miren a quién tengo acá, al BlackBerry K1 El nuevo smartphone de BlackBerry que nosotros en Chile somos los primeros en tenerlo en Latinoamérica de manera oficial Así que acá está, con un muy buen diseño, con teclado físico obviamente La parte tercera acá está, muy bonito el equipo, es muy elegante, aparentemente los materiales se ven buenos Y bueno, acá estamos con su pantalla de 4,5 pulgadas, con una resolución casi Full HD Y como es una pantalla no tan ancha, o sea, no tan larga, podría ser, no alcanza a ser una Full HD completa, pero es casi Full HD Bien, aquí tenemos los botones de la negación, estas son las teclas, son muy cómodas Pueden ver cómo se dice que puede asignar atajos a las teclas De hecho, acá trae una tecla especial para asignarle funciones, por ejemplo si lo dejo presionado o la presiono Puedo asignarle que se abra el navegador y entre otras aplicaciones Acá está el botón de descendido y apagado, las teclas de volumen, la cámara frontal, sensores, auricular Ahora tenemos la cámara principal, de 12 megapíxeles con doble flash LED de doble tonalidad Seño, puerto USB tipo C Esto es táctil, por ejemplo nosotros, ¿ves? Podemos hacer scroll en cualquier parte, en cualquier aplicación, cualquier Muy cómodo también El teclado es muy bueno para escribir, o sea, con eso esa caracteriza BlackBerry es muy bueno, así que... Pero el equipo anda bastante bien, a pesar de tener un procesador Snapdragon 625, si es que no me equivoco No reconozco que no me leí las especificaciones todavía Y bueno, esta es parte del menú El menú de aplicaciones, vamos a ver qué versión de Android corre Debería estar corriendo, ahí está, Android 7.1.1 Y con el parche de seguridad de 5 de julio del 2017 Yo en internet vi que estaba actualizado ya en el parche de seguridad de agosto Puede que este equipo no esté actualizado todavía, así que... Pero me consta que está actualizado con el parche de seguridad de agosto Así que, bueno, esta es parte del menú de ajustes Vamos a ver las opciones de pantalla Podemos ver también que la versión de Android Lo cuenta con casi ninguna personalización por parte de BlackBerry A excepción de esta parte Bueno, no decir nada misma Y bueno, también tenemos las aplicaciones propias de BlackBerry Esta es una de las mejores ¿Qué es esto? Te permite, por ejemplo, cuando vas en el metro Y no quieres que te vean Que vean las cosas que estás leyendo Tú posicionas esto Y solamente vas a poder verlo tú Es muy, muy bueno esto Me gusta Ojalá se implemente el otro teléfono Ahora quiero desactivarlo y no sé cómo se desactivará Ah, y se puede cambiar el tamaño Y si quiero desactivarlo pero no sé cómo se desactivará Vamos a apagar la pantalla Ah, queda activado Voy a necesitar ayuda acá Bueno, en fin Ahí ya ustedes vieron todo lo que es el menú Oye, de verdad no sé cómo se desactivará esto No sé cómo se desactivará esto Eh, me pilló Puede tener que... Jejeje Me rindo De ahí vamos a preguntar cómo se desactivará Y bueno, pues estas son las primeras impresiones Me gustó mucho el diseño Se nota un diseño muy buen construido Eh... La pantalla también cuesta con la... Con el tamaño casi... Casi estándar, ¿ya? Se hace... Por lo menos a mí me resulta cómodo Eh... Acá está el teclado físico Muy bueno Y eso pues Vamos a dejar el resto Para cuando tengamos nuestro rey Así que eso pues Ahí están las primeras impresiones Del BlackBerry K1 Que llega a Chile Por ahora somos el único país de Latinoamérica que lo tiene Ah, y recuerden Eh... Llega la próxima semana En tiendas Falabella A 499.990 pesos Y inicialmente también estará con el operador Movistar Inicialmente Por ahora el más es confirmado Eso pues Muchas gracias Chao, chao, chao Chao, chao